Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits. Está conmigo, como siempre, mi gran amigo Fire. Hola, ¿qué tal? Muy emocionado de hablar aquí contigo otra vez. Sí, nuevamente estamos aquí para hablar de un juego que esta vez me tocó inventarte la lista para recordarle a nuestra audiencia. Pues lo que hacemos es tomar una pequeña lista de juegos y se la presentamos a la otra persona, de ahí elige. Y hacemos una discusión alrededor de nuestras experiencias, los desarrolladores, lo que consideramos del diseño de juego, estética, música, cualquier tema, anécdotas. Ajá. Y en este caso, de la lista que me mandaste, recuerdo ahorita particularmente dos, que era Pikmin y Okami. Y al final, Okami o Okami, ¿cómo se pronuncia? Digo, es Okami, con la O larga. Ok, sí. Sí, como que mi mente lo hizo, pero me sonó raro cuando lo estaba diciendo. Y Pikmin, tengo mucho que decir, le entré también medio tarde, pero también creo que hay otras personas que podrían ayudarnos a platicar de eso y por eso lo guardé, porque otra de las cosas que hemos discutido es el tener invitados eventualmente. Y Okami creo que es algo que podemos discutirlo más personalmente y sentía que tenías mucho que decir al respecto. Tenía ese presentimiento. Posiblemente. ¿Tú cómo te encontraste al juego? Eh, lo jugué hasta el Switch. Creo que lo tuve de frente varias veces. No tuve nunca PlayStation 2. Jugué muchísimo en el PlayStation 1, como muchos de mi generación, por la piratería y el acceso que había en todos lados. Este, pero el PlayStation 2 no me tocó tanto. Creo que en ese momento me estaba separando de los videojuegos como hobby. Estaba entrando a la prepa probablemente. Y, y nomás tenía atención para Nintendo y creo que el DS también. O el DS, este, sí, alguna versión del DS estaba jugando. Y esa era como mi main plataforma. Eh, entonces no tuve, no tuve Play 2. Y hasta, de nuevo, varias veces me lo mostraron. En el Wii lo vi. No me llamó la atención por alguna razón. Y estoy tratando de hacer memoria, pero, bueno, y durante todo el, mi, el análisis que estuve haciendo del juego y a lo que quería decir, lo pensé. Y nomás no recuerdo por qué no le entré. Y en el Switch, como que cuando sale este port HD también, y era muy, ya lo tenía referenciado tantas veces que, que se me hacía un desperdicio no jugarlo, ¿no? Como está ahí, está a mi alcance. Se veía que estaba, que se veía, o sea, estaba muy bien hecho el trabajo. Y, y pues ahí fue donde lo jugué muy recientemente. Creo que hace un par de años. Sí, es de 2018 el port de Switch, creo. Sí, si no me equivoco. Y este, bueno, para los que no lo conozcan, Okami es un juego evidentemente japonés de, publicado por Capcom, ¿no? Está desarrollado por Clover, que es una subdivisión que se formó para crear propiedades intelectuales nuevas, que seguro hablaremos eso un poquito más adelante. El juego es de 2006. Como bien dijiste, salió para PlayStation 2. Y, y se catalogó en Japón como un Nature Adventure, o sea, una aventura natural. Y es, es realmente, ya para fines muy prácticos, y que quizá familiarice más a la parte de la audiencia, es un clon de Zelda. O sea, es un, un juego de acción RPG, en donde están combinados los elementos de exploración, ayudar a la gente con pequeños quests, estas pequeñas tareas que tienes que ir haciendo. Combate, este, pues, bastante, bastante bien desarrollado, en mi opinión. Y está todo con un estilo de arte sumie, que también seguramente tocaremos, que es, que es, este, similar a estas pinturas japonesas y chinas, ¿no? De esta tendencia de dibujar con una inta, con una, este, inta, ¿eh? La combinación de palabras con, con este, ink, con una, este, tinta, eh, que, con una brocha, que puede variar el grosor y la, la cantidad de tinta que, que se pega al papel, ¿no? Eh, es un juego bastante japonés, en muchos sentidos, y la aventura de exploración, lectura, y, y combate son partes, incluso pesca, ¿no? Y otros elementos, son, son las partes que lo conforman. Creo que, creo que dentro de tu ficha lo único que faltaría decir es, este, que fue dirigido por Hideki Kamiya y producido por Atsushi Inaba, que también es un equipo que ya llevaba rato trabajando y también tengo un par de notas ahí que, que quisiera comentar más adelantito. Y es un juego largo, es, eh, dura, creo que la historia principal, si ya más o menos le sabes, a lo mejor te la echas en unas treinta y tantas horas, pero si no, yo creo que sí te dura las cuarenta, tal vez hasta cincuenta, si quieres hacerlo todo. Eh, mi primer corrido fue de sesenta. Sí, sí, no, y es que hay mucho, es muy bonito, ¿no? Hay mucho que explorar, este, y creo que también eso se presta para que sea tan largo, además de que la historia sí es larga. Y lanzó en, 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 específicamente en abril, este, del dos mil seis en Japón, este, y en septiembre en Norteamérica. Y es, es, es un juego que, que igual ahorita te regreso la palabra, nomás como complementando esto de la fecha, es importante porque estaba a unos meses de que saliera el PlayStation 3. Entonces, eh, todo este esfuerzo que se hizo y este trabajo es como muy admirable y se veía muy bien en la plataforma, pero, de nuevo, estábamos aún a nada de que brincara y como la gente estaba poniéndole atención a, a, a lo que se venía. Entonces, no sé si tú lo jugaste en ese contexto particularmente, en cuando salió. Este, sí, tal vez un poco antes de lo que te imaginas. Eh, personalmente, cuando vi el primer trailer, era esta época, yo, yo, al contrario de, de, de ti, acababa de regresar de lleno a los juegos unos años antes, y me encontraba en una época en la que sin responsabilidades y con trabajo, nada más, nada más mi impedimento era la cantidad de trabajo que tenía. Eh, pues, mis recursos gran parte se iban en, en juegos de PlayStation 2, ¿no? Y estaba muy acostumbrado a importar. Y anunciaron este juego, eh, que me interesó mucho. Eh, lo seguí desde los primeros teasers que hubo, un año antes o dos años antes, y honestamente no tuvo mucha atención, eh, como un pre-lanzamiento. Eh, me llamó mucho la atención y yo dije, no, esto lo tengo que importar, especialmente posterior a Katamari Damashi. Era como, pues, es de este mismo línea, en cierta forma, ¿no? Un juego muy japonés que dudo que salga de Japón, y nuevamente me equivoqué. Eh, entonces, este, importé la versión japonesa, que está hermosa, eh, tiene un manual precioso en horizontal, y el arte de la caja es muy distinto, es bastante abstracto, igual el disco. Y, y, y le importé, como te digo, pues, para, pues, para verlo, aunque sea, ¿no? Y también, la verdad es que yo también acababa de estudiar, estaba estudiando japonés, ya estaba en un, un grado intermedio, este, y dije, no, sí, seguro, seguro puedo armarla. Y, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que, que era la peor elección tratar de, con mi nivel de japonés, jugar eso. Y justo eso te quería preguntar, este, porque entiendo que sabes japonés hasta cierto nivel, pero nunca he sabido con precisión, y el japonés es algo difícil de abstraer, ¿no? Es como, sea un 50%, puede significar diferentes cosas. Pero, ¿a estas alturas ya podrías jugar un Okami bien, o todavía no? No, de hecho, mi nivel de japonés decreció en lugar de subir. Yo tenía nivel de japonés de un niño de segundo de primaria, en ese momento. Primero de primaria, tal vez. Y este es un juego que, pues, al menos hasta secundaria, creo, tendrías que ser un poquito más adulto, adolescente, al menos. Sí, seguramente, en vocabulario, en práctica, en todo, ¿no? Y, y hoy en día mi nivel de japonés es como de un niño de segundo de kinder, tal vez. No esperes más de eso. Solo figuras y frutas y algunas cosas. Sí, sí, sí. Digo, el, el lenguaje para comunicarte con tu mamá, ¿no? Y en tu ambiente familiar, y no más. Y reconocer cosas, ¿no? Nunca le, nunca le he entrado, quise estudiar japonés alguna vez. Yo estudié en la UNAM, este, mi carrera, y tenían este espacio de lenguajes que se llama el CELE, que es muy, muy bueno, ¿no? Y apliqué para japonés y dos veces me rechazaron, porque le dan prioridad a la gente que necesita el lenguaje, porque es un, no tienen tantos maestros. No es como inglés o francés que está, hay muchísima oportunidad o espacio. Y ya después, no sé si entre otakus o gente que sí lo necesitaba, me ganaron ese puesto y mejor me fue a estudiar ruso, porque dije, bueno, quiero algo que sea un reto diferente por el, por el alfabeto. Y, y nunca, nunca estudié japonés. Lo que conozco es por videojuegos y anime y estas cosas, que pues es muy básico y son expresiones. Y las veces que he ido a Japón, pero la gente que conozco que lo habla, tengo un amigo que se casó con una japonesa y vive allá desde hace un rato y tampoco lo habla muy bien. Conocí gente en la Embajada de México, en Japón, a través de un viaje y tenían 10 años y decían como, pues ya nos, ya nos desenvolvemos mejor, pero nos falta muchísimo. Y eso ha hecho que con menos ganas le quiere entrar, porque sí es un compromiso muy fuerte y sí es, sí es aterrador ese lenguaje en general. Digo, el, el, para cerrar un poquito el tema, el, el hablado es, es mucho más sencillo de manejar que el escrito y leído, ¿no? Este, ahí, ahí, digo, para quien esté interesado y no se quiera espantar mucho, tal vez sea el camino, ¿no? Tal vez sea el camino del hablado. Y luego el escrito, es muy bonito, es, es muy interesante porque, como todo idioma expande la manera de pensar y ya ves que los conceptos pues siempre se relacionan de maneras distintas de cómo se conforman las palabras o las ideas. Y eso es interesante. Y creo que también culturalmente tiene mucho que ofrecer, que es por lo que a mí me interesaba mucho, después de que fui un par de veces a Japón y que me he metido más en la cultura, sí es algo que me interesaría entender a un nivel, pues no nativo a tan complejo, pero al menos como desenvolverme más para poder consumir, porque sí hay mucho conocimiento de muchas maneras y Japón es un lugar muy peculiar. Y si eres un fan o entusiasta del anime, del manga, de los videojuegos, de parte de la tecnología, creo que sí es algo que te podría ampliar mucho más si quieres caminar por ahí. Pero sí, usemos este Segway entre Japón para hablar un poquito, tal vez, de la historia y de los tintes que tiene. Como mencionabas, es un juego muy japonés, que originalmente no nació así tanto. Estaba leyendo que Camilla tenía como esta inspiración o este... Obviamente en Zelda, ¿no? Sí está muy referenciado que es un Zelda 3D. Pero también en esta cosa natural, y creo que lo primero que se presentó del juego fue este lobo corriendo en una pradera o algo así, y creyendo como naturaleza alrededor, más realista de lo que terminó siendo el juego. Y eso era su idea, ¿no? Es como esto, pero en juego. Y creo que lo trataron de trabajar un poco más, y nomás no dio nada de frutos eso. No le gustó a la gente, ni los creadores, ¿no? Decían como, ¿qué es esto? Está aburridísimo. Y Camilla terminó diciendo como, la verdad es que sí. Eventualmente, creo que a través de un artista, conectaron con este estilo visual, como bien decías, muy referencial a estas técnicas de arte asiáticas entre chinas y japonesas. Y construyeron toda esta estética alrededor que conecta esa parte artística con esta historia muy naturalista, con un montón de mitos y leyendas japoneses que lo conectan en una historia un poquito más, que a mí me parece como un gran acierto del juego. Sí, sin duda es un gran acierto, y efectivamente fue encontrando su camino de manera muy orgánica, ¿no? Estábamos en una época en la que la industria era distinta, evidentemente. Había esta independización de estudios internos, y Clover fue una independización de estudios por mayor libertad creativa dentro de Capcom, así como había en Sega, en Ampo, en otras empresas. Y en Capcom en particular, bueno, este grupo de personas, como dices, Mikami, Inaba y Camilla, venían de hacer otros juegos como Resident Evil, Devil May Cry, Beautiful Joe, ¿no? Y justamente Camilla, pues siempre, algo que siempre me ha gustado de su enfoque, es que él, bueno, lo que me inspira mucha confianza de él, es ver sus raíces, ¿no? Él como que siempre ha coleccionado arcade, le gustan cierto tipo de juegos, tiene ciertos valores muy claros de lo que le gustaría, y sin embargo no se cierra a quedarse en ello, ¿no? Sino dice, bueno, ¿cómo podemos evolucionar? Y terminas con ideas como Devil May Cry, Resident Evil 2 o esto, ¿no? Y posteriormente Bayonet, etcétera, que Clover, cabe mencionar, se terminó convirtiendo en lo que hoy conocemos como Platinum Games. Y quiero hacer un par de notas de lo que estabas diciendo. Clover Studio, que de nuevo ya dijimos que es esta como un pedacito que se medio estaba adentro de Capcom, pero con cierta independencia creativa, viene de Creativity Lovers, por eso se llama Clover, que me gustó mucho esa nota. Y sí, la historia de Camilla y este equipo empezó, bueno, Camilla en particular empezó en Capcom en el 94, trabajando en Resident Evil, luego le tocó dirigir eventualmente Resident Evil 2, se fue de ahí hacia Devil May Cry, y luego Beautiful Joe, que son bastante emblemáticos y fuertes, ¿no? Tiene una visión muy peculiar y también con estos otros partners con los que siempre ha trabajado y como dices, después se fue a fundar, se cerró Clover Studio después de Occamy porque otra nota y ya parece que lo estamos escogiendo de esa manera, es otro de esos juegos que no les fue bien de lanzamiento, que tienen un montón de premios y están en las listas de los mejores juegos y etcétera, pero no vendió mucho, entonces se cierra Clover Studio y eventualmente se salen y fundan Platinum Games formalmente. Ahora, cabe mencionar que no se cierra necesariamente Clover por un fracaso comercial, porque sí recuperó, nada más no tuvo las ventas esperadas, sino por diferencias creativas, diferencias de libertad creativa, por lo menos en las entrevistas que han dado posteriormente es a lo que apunta, porque ellos sentían, bueno, algo que dicen claramente es que Clover siempre tuvo esa independencia, pero siempre tuvo una responsabilidad comercial de todas maneras. Claro. Entonces, esas dos cosas combinadas eran parte de las ideas básicas, sin embargo, sí se sentían de todas maneras presionados porque, o sea, Clover se fundó porque les pedían que hubiera puras secuelas de juegos o de IPs que ya existían y ellos decidieron separarse para tener esa distinción de marketing, o sea, no estar peleados con ellos, tener esa libertad creativa y luego entregar, pero de todas maneras pues les asignaban presupuestos y les decían pues qué direcciones tomar y efectivamente, seguramente hubo una influencia de la cantidad de ventas, pero de lo que dicen no fue la razón definitiva. Y sí, creo que es algo que se ve constantemente y a lo mejor más reciente el PlayTalk más o menos que hubo entre Kojima y Konami también que lo empujó a eventualmente formar su nuevo estudio más independiente y a buscar su propio camino. Es algo que creo que se está viendo o se ha visto mucho en Japón en varios escenarios porque estas empresas son de las primeras que se volvieron megacorpor, bueno, después de Atari y otras tantas, pero se volvieron como megacorporaciones alrededor de este espacio de entretenimiento y sus creadores internos llevan unas carreras de décadas haciendo cosas que son muy emblemáticas que no se pueden separar fácil de la industria de los videojuegos, como de nuevo aquí hablando de Resident Evil que ya venía un poquito más construido pero Devil May Cry, Beautiful Joe y eventualmente Bayonetta ya a partir de Platinum Games. Entonces obviamente estos creadores tienen esta identidad y se me hace como que sí hay un pleito interesante, importante internamente en las compañías al tratar de empujar a los creativos a hacer este delivery económico, el marketing, etcétera y pleitos internos en el punto en el que los creativos que ya saben lo que están haciendo y tal vez su nombre es suficiente peso a que se salgan, ¿no? Y también antes de Kojima y Konami pasó también con Igarashi y este Inafune el de Inafune que se fueron por ese camino también de independencia más del lado de Kickstarter y pues bueno al menos uno de esos dos proyectos funcionó bien como producto el otro igual en su momento lo podemos hablar de hecho ni lo he jugado Mighty Number Nine pero hay como mucho se está repitiendo y es algo que creo que vamos a ver eventualmente también en otras partes del mundo no que no haya pasado creo que en Europa también ha pasado un par de veces y tal vez hasta en Estados Unidos pero a una escala un poquito más pequeña porque obviamente esta industria tiene mucho más camino recorrido por ese lado y se me hace como algo interesante creo que en Japón siempre ha sido el camino ha sido siempre a través de las empresas creo que escarbando tweets de lo que estaba diciendo yo de este juego de Okami cuando lo jugué encontré como una relación que teníamos y otra cosa que de repente estaba en esa conversación era que yo estaba viendo Branching Paths un documental sobre la industria japonesa de desarrollo indie que es algo poco escuchado y poco explorado porque el término indie es más de este lado del mundo y relativamente más nuevo pero existe ya existió el Dojin exacto pero es este porque es un lugar donde la industria de juegos si está establecida y si son megacorporaciones donde es raro que alguien haga se vuelve independiente o lo haga por ese camino y tienen otro nombre muy particular que son como fan made juegos pero siento que hay cositas ahí que escarbar todavía pero me gustaría conectando con Camilla también el juego regresando a Okami tiene muchas referencias a sus otros juegos viendo cositas en internet veía que como ciertos diálogos están inspirados en otros personajes y hace estas conexiones porque se nota mucho la mano del autor o de los autores en este tipo de juego y creo que en particular yo no he sido muy fan de los juegos que ha hecho Camilla no soy muy fan del género Virem Up en general y luego traté Bayonetta en algún momento y tampoco me convenció pero Okami en particular si se me hace como un gran trabajo y no lo acabé de todos modos por esto de que está muy largo me imaginé iba a comentar un par de notas ahí de hecho ellos renuncian cuando Capcom trata de reabsorber a Clover Ok eso es lo que está documentado y entonces ellos disuelven Clover y se unen y la otra ahora como nota con lo que estabas mencionando de las referencias hay una que siempre me llamó mucho la atención o me causó gracia es la señora Orange la esposa de Mr. Orange cuando hace sus pastelillos de cereza hace los movimientos como si fuera Akuma en el Satsune hasta sale el kanji tiene ese tipo de referencias que son guiños ¿no? Sí algunos bailes creo que otros personajes también son como muy reminiscentes a Beautiful Joe o frases también muy peculiares se nota mucho lo del creador ahí donde tienes esa capacidad y libertad de hacer referencias a tus propias cosas nomás porque tú lo hiciste y estás orgulloso de eso y conecta conecta mucho con a lo mejor con algunas personas y es un guiño no lo pones nada más que por eso son como easter eggs y está sí no pasa nada si no lo notas está ahí nada más y le da como algo de personalidad a los personajes vas a sobre decir y bueno ahora que mencionas esto de los juegos de acción en particular digo sí me interesaría saber qué es la parte que no te atrae del género Bayonetta es algo extraño sin duda alguna ya hablaremos en su momento de él de ese juego tal vez pero la parte que cuál es la parte que ves de intersección sería más bien mi pregunta entre Bayonetta y Okami no tanto de hecho no hago mucha relación y Bayonetta lo que me costó trabajo fue como parte de la historia y cómo hace muchas de estas cosas sí se siente muy japonés también pero de una manera que no me encanta en la manera en la que hace ciertas cosas y en general no soy muy fan como no no soy muy fan de los juegos de peleas este de los beat'em ups side scroller como Double Dragon y este tipo de juegos más viejos sí fui fan pero no soy como fan del sistema de combos y de estar golpeando cosas constantemente y de lo más beat'em up como Devil May Cry y así hasta God of War creo que tiene esas cosas ese tipo de juegos también no sé por qué nunca he sido muy o sea como como estar dándole botonazos y golpeando cosas y creo que Okami tiene parte de eso en ciertas batallas pero no es el core del juego y justo pude ver a través de eso porque todo lo demás me gustaba lo suficiente como para no sufrirlo tanto es algo como muy personal no creo que esté mal ni nada es un tipo de género que por alguna razón no termina a lo mejor me abruma mucho a lo mejor no me no me entretiene y en Bayonetta por ejemplo tiene esta cantidad de combos que te los van hasta desbloqueando y te los van enunciando y tienes una lista ahí y era como que hueva porque hacen eso no tiene mucho que ver con el juego pero no sé es algo muy personal entiendo entiendo bien y si es algo curioso ahí soy bastante distinto no es que me encante el género o sea no me gusta mucho el mantener un combo eso la verdad me da igual si me gusta el over the top o sea esta que se vuelve absurdo como en Bayonetta eso si me agrada y bueno de estos gameplay con combos Devil May Cry a mi me parecía intimidante justamente por eso y God of War me parece muy pobre por lo mismo en ese sentido en particular no en su mitología ni su producción ni nada por el estilo sino en el tipo de cuidado del detalle que es algo que si he admirado siempre de Clover oye bueno Platinum etcétera cuidado del detalle con ese tipo de alineación entre las animaciones el control la respuesta y el escenario o sea siempre hay como ese balance para que sea esas raíces arcade de que sea el juego divertido y dinámico antes de que sea impresionante sin embargo todos estos juegos que enlistamos suelen ser muy pomposos suelen ser espectaculares o estrafalarios al llegar a ese grado de tener una estética exagerada y eso incluyó Cami pero creo que justo volviendo Cami para no distanciarnos tanto del tema central creo que y el término como lo puse en mis notas fue honrosamente japonés porque es algo que yo siempre le he envidiado a los japoneses en la creación de sus cosas cuando hacen anime cuando hacen estos videojuegos que pueden voltear y decir sabes que si el mundo no lo entiende tan bien no me importa tanto aunque obviamente si le venden al mundo en el caso de esto se siente mucho como si lo tratan de hacer en los videojuegos pero pueden darse el lujo de tratarle de vender solamente a su gente y a su cultura porque saben que tienen un consumidor no es un nicho es un espacio importante y grande que les va a consumir lo que ellos hagan y lo va a entender y eso te da por eso esto que tú decías de que a lo mejor no van a poder no va a salir de Japón es algo muy común que ahora pasa menos pero lo contrasto como siendo un creador mexicano que no puedes darte el lujo de solo hacer yo siempre hago la broma de me gustaría ser el chavo del 8 como la versión chavo del 8 de un juego como algo íntimamente mexicano y que solo los mexicanos le van a entender pero la realidad es que no tengo esa oportunidad porque si yo si tengo que pensar en el mundo México no está tan acostumbrado a consumir cosas hiperlocales o hasta ni siquiera pedirlo creo a veces y me encanta como esta conexión que tiene mucho con todas esas historias y mitos que no son los tan basados inspirados pero no son nada más poniéndote uno tras otro y ya sino que le dan su propio twist y hasta mi perspectiva de este lado del mundo se siente bien y está padre conocerlo si si sin duda y eso se debe mucho a que en Japón la industria es enorme o bueno era quizá sigue siendo muy grande y tenías a la vez seis plataformas producidas localmente eso en ningún otro país este ha podido darse ese lujo inclusive actualmente o sea hubo épocas en las que había seis grandes plataformas al mismo tiempo tenías Neo Geo Genesis Super Nintendo PCFX TurboGrafx bueno PC Engine este etcétera al mismo tiempo y un público para todas todas la consumía y estaba el mercado de computadores personales que estaba también segmentado o sea tenías cuatro plataformas de PCs personales y cada una incompatible y arcade entonces sí era muy distinto y por eso se pueden dar estos lujos y mencionando esta parte de lo japonés y de las cosas que lo distancian de los demás juegos hay un punto que no hemos mencionado de las mecánicas de Okami que es sumamente interesante y es el poder dibujar en su momento Inaba dijo que dice bueno si está este mundo que se ve tan bonito dibujado con este estilo Sumie ¿por qué no hacer al jugador partícipe de él y que lo pueda alterar y eso para mí conectó muy fuertemente porque ese concepto de un dios que puede intervenir en el mundo y que eso sea parte de la mecánica del juego me gustó me gustó y hay más cosas que quiero agregar ahí pero quisiera escuchar qué quieres decir sí iba a decir justo que justo como 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 esta representación de un dios en la tierra el hecho de que hagas cambio a través del arte se me hace como muy poético me encanta también a nivel mecánico que es como la única herramienta que tienes no puedes golpear y puedes hacer estas cosas pero la herramienta a diferencia de Zelda que es métete un menú y usa el Lens of Truth que hace esto o la espada que hace esto otro el arco etcétera y los tienes que estar intercambiando este juego es muy fluido porque digo si haces una pausa para dibujar no puedes dibujar al vuelo mientras otras cosas pero pero usa esa herramienta y lo traduce en diferentes cosas que siempre siguen haciendo contacto o sea no nada más son usadas para resolver un puzzle y ya sino de repente puedes hacer este dibujo que hace viento encima de unos aldeanos y reaccionan a eso o se ponen a bailar o etcétera y es muy me gusta que no es algo violento y muy en el core de la historia de nuevo hablábamos de este lobo originalmente que estaba trayendo naturaleza eventualmente se vuelve este es una diosa si no es diosa si es una diosa es Okami Amaterasu bueno y esta diosa tiene o sea como que busca la paz y busca la armonía y las mecánicas con el pincel en ciertos momentos es darle de comer o bueno parte de lo que tienes que hacer es darle de comer a ciertos animalitos crecer ciertas plantas este volver a traer agua etcétera y se me hace como muy armónico y una de esas cosas que es raro a veces o sea es lo que tratarías de hacer en game design conectar la narrativa con la temática con el mood con el estilo visual y con las mecánicas ese pentacombo es algo muy difícil de lograr y creo que este juego lo logra muchas estrellas y eso que mencionas además que tome una o sea te imaginas de este lado del charco que agarres a un dios y lo conviertas en un lobo por un juego de palabras porque cabe mencionar que Okami significa gran lobo si lo escribes de otra manera y es esta loba blanca que es una reencarnación o una representación de la diosa del sol en este mundo reconstruyendo un Japón medieval y que es una referencia a una diosa real que es Amaterasu o Mikami y que seas este lobo que no necesita hacer los diálogos digo si tienes un partner que es el gran Isul un artista errante que es escamilla en personificado el pepegrillo del juego es el pepegrillo del juego pero es escamilla en el hecho de que es toda su personalidad todas las partes de hacer un comic relief y de poner todos los chistes a final de cuentas pero esta diosa Amaterasu no habla normalmente le empiezan a hablar y muchas veces se queda dormida cuando le están hablando no le importa pero de todas maneras si le importa mejorar el mundo o arreglarlo y ayudar a la gente y eso es algo que me gusta muchísimo el juego trata de ayudar a la gente no solo a cualquier persona y hacer todos los sideways sino arreglar el mundo traer la naturaleza de regreso revivir las cosas todo lo que está derruido o destruido restaurarlo y con estos gestos que haces en pantalla puedes renovar cosas hacer que florezcan los cerezos como dices traer el viento y limpiar hojas o utilizar fuego o utilizar lluvia y estas intervenciones divinas se integran muy bien con la temática con la pintura con la estética como mencionabas y con el gameplay porque todo eso lo puedes usar en combate y hay enemigos que son especialmente débiles ante ciertos movimientos de este tipo y si los matas con eso consigues ítems y se vuelve todo algo muy bien entrelazado eso me encanta y ahorita estaba leyendo minutos que otra idea random que tenían era como hacer a Materatsu otros animales que al final no terminó de cuajar y mientras hablabas te estaba haciendo esta conexión de no les hace caso a esta diosa digo es un guiño también a los sideline protagonistas a los protagonistas silenciosos como los celdas y bueno link y todas estas cosas mario etc que en general no hablan porque son un es una manera de que el jugador se pueda proyectar a través de ellos si tienen una voz muy personal y hay juegos en donde si tienen una voz y cuando no es lo que tú quisieras decir se hace como este rompimiento entre lo que es ese personaje y eres tú y en general antes trataban de que los personajes te representaran y evocar cosas positivas en ti que hablamos en este en este caso mucho de eso pero también estoy pensando que hace este dobleteo de pues los dioses y las diosas no pues realmente no le hablan a los humanos y no los escuchan o sea los escuchan pero no les interesa tanto ellos actúan de maneras misteriosas este y tienen sus profetas que a lo mejor es este otro personajito y es una manera de interactuar como este dios pues no le importa lo que los humanos y sus problemas sencillos o normales mundanos humanos le interesa más bien esto más afuera que es la naturaleza el mundo y esto otro si les interesa ayudar a la gente pero no como particularmente cumplirte tus deseos individuales sino algo más grande que sonaba como algo interesante mientras estabas contando estas otras partes igual si les ayudas individualmente porque hay quests y cositas así pero hacer esa conexión creo que también está interesante porque no se limita a eso como bien mencionaste ayudas a los animales llegas a cada lugar y tienes que bueno no tienes que pero si ayudas a los animales hay recompensa pero lo que me encanta es como te lo pone en un cuadro pacífico rotando la cámara como ves a Materatsu sentada viendo como le dio la comida a los pajaritos o los porquitos y ellos están tranquilos comiendo y nada más está llegando las rayos del sol y la naturaleza rodeándoles mientras comen y ese es tu premio y ahora de nuevo regresando a mi argumento yo lo jugué en el Switch que se siente muy bien el lápiz hacerlo en una pantalla touch porque tiene más sentido tradicionalmente a como hacemos ciertas cosas originalmente salió en el Play 2 donde no tenías como esa libertad creo que en el Wii fue donde conectó muy bien de cierta manera es una porquería si pero no bueno al menos la parte de dibujar recuerdo que mucha gente decía que estaba muy cool eso que se sentía mejor que en el Play 2 ¿no? siento diferir por completo digo lo viví recapitulando de mi historia con el juego cuando salió americano este inmediatamente lo compré lo jugué lo amé y compré 5 o 6 copias y se las regalé a amigos que seguramente nunca jugaron pero se las regalé en CRT se ve hermoso digo obviamente ya hay mejores formas de jugarlo para plataformas actuales como bien comentas y a mí en ese momento no me pareció un problema dibujar con el análogo porque utilizabas el análogo para dibujar y funciona la verdad bastante bien porque no tienes que estar moviendo las manos de posición simplemente quedas y fluye todo especialmente para el combate entiendo que esto funciona bien también cuando estás jugando en el modo portátil pero si lo estás jugando con un Pro Controller pues ahora sí si lo vas a jugar con los controles los Joy-Cons del Switch y apuntar ahí dicen que es incluso peor que la de Wii yo compré la de Wii muy ilusionada hay varias cosas que mencionar ahí no sé si sepas de ellas este el juego tuvo un upgrade a 480p que era justo cuando estábamos cambiando a estas nuevas resoluciones yo ya estaba muy metido en 480p antes de que saliera que a mí y bueno me pareció terrible que no estuviera en 480p pero Wii prometió 480p y 16.9 y es un port que hizo otra compañía porque ya se había disuelto Clover lo hizo Ready at Dawn y se ve bonito no se ve nada mal le cambiaron varias cositas le bajaron un poquito siempre hay como una textura de papel de fondo y eso es muy bonito y se lo bajaron un poco en la versión de Wii le agregaron efectivamente el 16.9 le agregaron que te pueda saltar conversaciones y le agregaron que pudieras usar el control pero el problema es que a fuerza lo tenías que usar y para mí eso lo rompió no toleré la versión de Wii y la dejé y no fui el único hubo bastantes quejas y otro detalle curioso que hubo alrededor de la versión de Wii es que el arte del juego o sea la caja del juego la edición original viene impreso con la marca de agua de IGN encima del arte del juego porque el diseñador gráfico bajó el arte de IGN con marca de agua y lo usó para la portada del juego si leí ese detalle lo que pasó y como alguien que ha hecho productos de videojuegos y que de repente tus propias bibliotecas personales están más o no te pasaron los assets o algo y es más fácil a veces googlear yo creo que hizo eso como portada o cami a ver que sale salió hasta se ve de buena resolución la bajo y no puso atención a que venía este logo esta marca de agua y así lo distribuyeron y creo que lo que leí que fue que a los que se quejaron o bueno si hacía ciertos pasos te mandaban te iban a mandar una portada super cool oficial ¿tú crees que yo me quejé o no? claro estoy seguro que sí ahí las tengo tengo mis dos portadas y luego leí que tuvieron problemas en la distribución de esa portada porque eran creo que tres y nomás te iban a dar una y luego al final fue como ya te vamos a mandar todas y me llegaron las tres y ahí tengo mis tres portadas efectivamente por lo mismo y además fue raro porque yo estaba nuevamente estuve en Pericuapa cazando el juego el día del lanzamiento solo llegaron dos copias a Pericuapa sí de lo exitoso que era y una se la di a Roll y la otra me la quedé yo y este pero no me decepcioné la verdad pero después salió un port este HD para Playstation 3 que hizo ExaDrive esta gran compañía que supo adaptar super bien las cosas corre 1080p 30 cuadros sólidos de hecho lo hicieron hacia abajo ¿no? o sea corría tan bien que lo bajaron para que corriera las especificaciones necesarias algo así leí también estaba el rumor de que corría en 4K internamente y lo subsampleaba a 1080p pero realmente ese es un error de traducción del texto original de ExaDrive y ExaDrive lo que hace es correr en este en super o sea sí utiliza un supersampling luego un subsampling pero no es 4K interno o sea realmente son filtros mía todo este tipo de filtros porque el juego original corría en 512 448 que era bastante buena resolución para Play 2 y de hecho ese 480i de SD sí me gusta mucho cómo se ve en un CRT porque es muy como todo el juego tiene este bloom tiene como este está ligeramente quemado y se ve brillosito en el CRT eso se ve super bonito y era lo que originalmente estaban era la la decisión artística original que sí se ve como muy pues estaban empujando como era este último proyecto que iba a salir para Play 2 o uno de los últimos estaban empujando ya tenían toda la información necesaria para hacerlo bien en esa plataforma original y usaron unas técnicas de cel shading impresionantes o sea el juego a la fecha se sigue viendo bien escalando la 4K con assets que sí reescalaron este Port de Play 3 tuvo un proceso de inteligencia artificial para reescalar los assets y otros a mano porque eran 13 mil assets hasta no entiendo texturas y cosas así pero de todas maneras sí hubo una supervisión de arte y se prestó muy bien el estilo para las técnicas de la época al grado que las versiones 4K actuales los utilizan y yo soy muy fan del estilizado mucho más cualquier cosa que sea pensada así que del hiperrealismo y de hecho fue una de las cosas que hizo como que empezara a no estar en esa discusión online de los juegos y me acuerdo que el Zelda Wind Waker cuando originalmente habían mostrado este otro video de otro Zelda que eventualmente era como el Twilight Princess y luego sacaron el Wind Waker y hubo mucho pleito ahí y a este día se ve mucho mejor el Wind Waker también porque ese es estilizado y es como pixel art actualmente pues se sigue viendo bien porque está trabajado de alguna manera si no lo escalas y no lo presentas mal obviamente porque también hay formas pero justo se pueden hacer esas apreciaciones y se sigue disfrutando y viendo muy bien y el hiperrealismo o el tirándole al realismo el problema es que siempre vamos a avanzar y siempre se va a sentir viejo muy rápido exactamente y a las películas les pasa también todos esos early 2000 cuando Jurassic Park y Gremlins y estas cosas de antes se veían increíbles y luego damos este brinco el primer CG y lo veo de saber hoy y dices como ay chale porque pensamos que esto era una buena decisión a contra del otro pero bueno siempre hay que empujar estas cosas y no estoy en contra del hiperrealismo tampoco estoy en contra de que eso sea mejor que la alternativa porque rara vez lo es que eso sea la única tendencia la verdad es que habiendo tantas realidades fantásticas que podemos imaginar este ¿por qué limitarnos? no estoy diciendo que no y nuevamente que como tú dices que no se haga el hiperrealismo pero existen muchísimas estéticas que se pueden explorar y en los juegos es ideal ¿no? y las animaciones lo exploran mucho ¿no? también que es algo que es otro medio donde justo se es como ¿por qué querer hacerlo realista cuando tienes esta haz lo que quieras vuélvete loco y píntalo de cualquier manera este medio requiere requiere trabajo también hay que ser honesto y el realismo requiere un trabajo sí también pero ya es un trabajo post no es uno pre digo si hay un proceso creativo y todo no estoy descartando eso pero ya tienes un boceto de lo que quieres hacer y no es despreciable también no estamos diciendo que si están haciendo realismo no sirve y etc de nuevo es un montón de trabajo y si hay un montón de gente picando pixeles digitales ahí para que salga eso perfecto pero siempre siempre que estaba este diálogo de miren y pasa mucho miren como se vería Pokémon o Zelda en Unreal si no lo hicieran y es como cállense no saben de lo que están hablando eso además no se ve mejor se ve horrible y Okami es un ejemplo perfecto como bien dices porque estamos hablando de que tiene 16 años bueno 14 años el juego y se sigue viendo increíble y estas versiones HD se ven con una nitidez preciosa es un son pixeles que te pueden cortar ¿no? es este es hermoso los colores ¿no? ese tipo de saturación que manejan funciona muy bien y realmente me gusta mucho y hablando del arte sacaron un libro de arte del juego que me gusta mucho es bastante grueso si pesará su medio kilo sin problemas yo creo y trae algo que me gusta mucho y que se relaciona directamente con el siguiente tema que quiero tocar es que cada página del libro de arte viene con el track que debes de escuchar del CD porque salió con una caja de cinco CDs la edición original de la música porque la música es espectacular y tiene una cantidad bestial de música antes de que nos movamos nomás quería hacer un comentario sobre lo del Wii también este que Camilla no está ha hecho ha dicho varias veces que no estuvo contento con ese port también porque quitaron los créditos originales y su sensación de o moi que es esta expresión de es una combinación de pensamientos emociones y mensajes que es como estar agradecido de lo que se hizo y como que es borrar un poquito de la historia del proyecto original y también estoy de acuerdo en eso que no fue un buen movimiento y mis ideas creo que de lo del control y lo que yo estaba diciendo era más bien como esta fluidez del pincel definitivamente en el Wii no tenía joystick y hacerlo con el pad creo que hubiera sido bastante doloroso y un pad que no es no tiene estas otras direcciones extra este tienes que usar el Joy-Con tienes que usar el Joy-Con conectado ajá el Joy-Con el juego requiere el Joy-Con con el Joy-Con pegado y ahorita que agregas eso que bueno que tú sacaste los créditos porque es algo que siempre me critican que menciono cuando hablo del juego siempre hago menos a la versión de Wii porque no tienen los créditos y para mí si fue muy importante incluso también las versiones actuales no tienen el tema original del final se lo quitaron ya no tienen reset y a mí es un track que sí me gustaba mucho pero bueno es por derechos y son cosas que no se pueden evitar sí lo que iba a decir ahí que no sé si te critican mucho porque como consumidor casual pues no importan los créditos ni los veo y es como sí de acuerdo no los ve casi nadie etcétera pero es justo ese espacio donde que se peleó por mucho tiempo para que existieran estos créditos y para darle esta presentación a los creadores y decir esto si te encantó y te gustó y lo disfrutaste esta gente a veces como ahorita en el discurso actual de cyberpunk es como esta gente está sacrificando y está sufriendo para que tengas una muy buena experiencia ahí de frente al menos déjenlos y como hay que hay que hacerle como ese respeto a ese espacio y no como creador nada más y de hecho yo he tenido muchos problemas también o sea como que en la manera en la que representaba esas cosas pero eso es a lo que sí aprecio y cuando vi eso sí fue como achale sí es un mal movimiento y sí se ve mal sí pero digo hay sus razones justificadas para que lo hayan hecho digo obviamente post facto yo no estoy de acuerdo con ello como si pues el historial de twitter en donde habla del juego siempre me quejo de eso y les digo no lo juegan en Google no tienen los créditos es así como que la forma en la que lo desprecio fácilmente pero en teoría la excusa es por espacio porque era una película no era rendereado en tiempo real sino era era digamos que un mp4 que tenía que estar en el disco y ya el disco estaba saturado por el aumento de resolución y la otra es que tenía el logo de Clover y no lo podían usar legalmente y la película ya estaba rendereada y no la podían editar ajá suena excusa sí yo diría como ¿por qué no la ves la película escribes toda la información y la vuelves a poner de una manera en la que sea o sea no tiene que ser exactamente es que hay un detalle la película no solo son los créditos sino también lo que pasa con los personajes después de que acaban el juego ok o sea no es solo los créditos es el epílogo normalmente eso me pesaba también muchísimo porque pues te quedabas sin parte de la situación de lo que pasa en el juego este epílogo y créditos sí se lo restablecieron a las versiones HD y le quitaron nada más el logo de Clover ya interesante y dijiste que te querías mover a otro tema ah bueno al soundtrack al soundtrack en particular que bueno quería tocarlo porque no se quedó solo en una caja con cinco discos que es música inspirada en música tradicional japonesa y creo que funciona muy bien en todas las etapas del juego y le da una ambientación o sea si de por sí es visual en leyendas en historia estás controlando un lobo y luego tienes esta música lo convierte en un viaje completamente fantástico distinto separado sí está muy bien lograda la conexión de nuevo hablando de todas estas cosas pero la música sí te decías son un montón de tracks eran horas y horas de contenido de audio y no solo eso también sacaron varios discos arreglados digo que no es no es raro en Capcom y este y hay discos en piano hay discos este incluso hicieron unas versiones 8 bits de los tracks porque sacaron un juego en flash para su momento que tengo respaldado por ahí de Okami en línea que te regalaban wallpapers en el sitio de Okami y tenía la música en 8 bits ¿no? órale qué cool sí 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 está 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 padre el juego original también tenía un poquito de Dolby Pro y eso era también interesante en su época y las versiones nuevas pues ya pues tienen todo en HD ¿no? todos los assets en HD tienen pues una una performance perfecto amarrado a 30 cuadros dicen que no lo pudieron subir a 60 porque se rompe se rompen las físicas y las mecánicas del juego o sea el juego el engine del juego sí está amarrado a los 30 cuadros ¿no? que podría ser algo que le importe a alguna parte de la audiencia pero honestamente no creo el director de arte después trabajó en otro proyecto que quizá conozcas el Shaddai no, no no me suena que regresando al tema es un juego en el que también tratas este temas de dioses pero en este caso judio cristiano judio cristiano ok este y regresando a esa parte de los dioses nada más para cerrar ese tema tal vez es que en el juego puedes orinar a los enemigos orinar a la gente puedes bostezar puedes escarbar y eres como este animalito que que es curioso porque molestas a la gente o sea parte de de las mecánicas del juego es molestar a los humanos ¿no? como bien mencionaste de eso que les pones viento les pones lluvia pero también puedes agarrar y sacarles lo que tienen en su parcela ¿no? y puedes ponerte a hacerles hoyos en sus cosechas o a robarles las cosas e irte corriendo y eso como que me lleva a que es un precursor de Untitled Goose Game ¿no? sí tiene tiene como estos detallitos de pues como eres un dios como de espíritu chocarrero ¿no? que también en la mitología japonesa tienes los yokais que tienen a veces son ese tipo de espíritus que hacen como nomás hacen cosas ¿no? y molestias etcétera y creo que también eso es muy muy japonés en el contexto pero definitivamente pues tienes un animal de hecho creo que tiene de nuevo el juego no vendió muy bien lo digo como para conectarlo con esto recuperó ajá en su momento pero no no vendió lo que quería pero al punto en el que se ganó el récord Guinness del juego del año que ha vendido menos este creo que para el 2009 con el release de Wii llegó como al medio millón de copias en total de todo lo que había salido y eventualmente se reivindicó porque se ganó el Guinness del juego críticamente aclamado que se juega con un personaje animal que se llama como un premio de chocolate la verdad como es súper específico pero sí son raros esos juegos ahora un title game como bien mencionas y que tengan como ese nivel natural de sentirlo muy como un animal y no tanto como una versión antropomortizada del personaje lo cual también es algo interesante se siente natural y pues muy conectado de nuevo con todas las cosas que estaban tratando de hacer quería mencionar también personalmente dentro de mi experiencia cuando lo jugué estaba escarbando unos tweets para ver qué había dicho en su momento y lo que más me quejaba creo fue que no me encantó el pacing al principio que el tutorial y la narrativa se alargan más de lo necesario y que como que la paciencia no me dio y justo ahí vi una conexión que tú Artemio me decías se pone mejor cuando sales del pueblo y en ese momento también los tutoriales los sentía muy condescendientes que no sé si tiene que ver un poco con Camilla y su manera de ser como esta personalidad por el personajito que tienes ahí o en general como también la manera en la que lo hacían los juegos donde te tratan de una manera que no me gusta y por ejemplo recuerdo un juego más reciente que se llama Golf Story que salió en el Switch que también todo el tiempo el juego está en tu contra todo el tiempo te dicen eres un idiota no sabes lo que estás haciendo te ganaste por suerte etcétera estás al 90% del juego y te sigue ofendiendo todos los personajes porque es como la no sé si es un trauma del escritor o de los creadores pero de repente si lo resientes y este juego no llegaba a ese nivel como era un animalito que hacía estas otras cosas de repente como que lo tratan de una manera que era como no estoy tonto déjame dame chance no sabes como lo sentía que no querían abrumar al usuario pero lo abruman no porque te están preparando para una aventura de 60 horas es muy curioso como dices la intro puede ser o sea si no estás metido tienes que estar sumergido para que no sea un problema y a quien tenga ese problema si le recomiendo que se espere porque si está muy envuelto en su propia en su propio mundo a final de cuentas si te quiere introducir a todo eso no como excusa sino si creo que es un error tal vez de diseño y al mismo tiempo que tu personaje va despertando de este slumber de 100 años te están tratando a ti de involucrar y se siente así pero se siente así de mala manera o sea sientes que estás lento sientes que estás este pues dormido estás este estás entumido estás este con calambres y no es una crítica muy grande en particular o sea eso no me hizo que lo dejara de jugar ni nada nomás como que los entiende en un momento y fue como ah porque eres así juego porque me tratas así pero la verdad es que todo digo si no estos este rato que llevamos hablando es una muestra de que es un gran producto y que si no lo han jugado deberían también tiene esta parte donde el tipo la manera en la que está caminado el juego contado este está raro porque de repente piensas que ya es el final pero no es y luego te hago un montón de veces con eso y al final creo que la idea de por qué no lo terminé y me pasa mucho es porque es muy largo y pasa que yo soy muy dado o sea justo tienes que estar completamente inmerso en este mundo ¿no? sumergido y si te separas que a veces pasa en la vida adulta normal unos días ya no sabes a veces que está pasando y si es un montón de cosas que tienes que estar cargando justo para que un juego de este calibre se sostenga narrativamente y creo que si de repente hubo un espacio lo suficientemente largo que cuando regresé fue como ya no sé de qué se trata ni quién son quién ni nada tengo que volverlo a empezar pero justo eran 30 horas que ya le había metido o 20 o las que sean y es como híjole tal vez en otro momento en la vida creo que eso no es un no se trata de no lo jueguen creo que más bien fue si tienen vacaciones y se lo quieren y lo pueden echárselo todo de golpe o son esas personas que que sí tienen esta capacidad de seguir el hilo sin tanto problema si es una gran cosa este a la fecha creo que ya ha vendido más creo que este punto ya lleva como los dos o tres millones de ventas este pues es que Capcom lo ha exprimido como si no está en todos lados pues tengo todas las versiones y en edición mega especial como ahora sí que como mal fanboy varias de esas ventas son eres tú tratando de levantar los números para que pues tengo que que lo compraba y se los regalaba a mis amigos ese es el tipo de amigos que uno quiere tener el que te dice mira no lo sé si lo vas a jugar o no pero al menos se va a ver bonito excepto si es la edición de Wii que tiene el logo de IGN se va a ver bonito ahí de fondo en tu librero fue la edición como te digo la de Wii solo compré dos y Roll me la pagó entonces ahí si no pero de la de Play 2 sí compré varias y bueno no sé regresando a mis notas creo que en general eso es todo lo que yo tenía que decir creo que es un gran juego creo que es un gran producto de nuevo estas grandes cosas que conecten no es raro pero sí es medio raro pues hay muchos juegos que se van mucho por unos lados y por otros hay unos que son más estética que gameplay más gameplay que estética más música y es raro cuando algo conecta en todos estos niveles y al punto en el que está inspirado en Zelda es un Zelda 3D like y creo que es más a mí me recuerda más porque creo que salió muy cerca también del Twilight Princess efectivamente y fue mejor Zelda que Zelda ese año y es un juego donde también tienes un lobo en un Zelda 3D con puzzles y todo y este es un mejor eso o sea como lo que estaba tratando de hacer no creo que uno vaya copiado al otro obviamente este está muy inspirado en el mundo que generaron esos celdas pero no es una copia ni un clon ni nada es más usando el género pero si se nota este tiene mucho más corazón y es ese tipo de juegos que si eres un entusiasta un fan de los videojuegos como medio creo que no deberías de perderte si sin duda alguna es un juego en el que se siente un derrame de amor como dices es algo que te puede transmitir sentimientos relajantes bellos y también estresantes sin duda alguna pero es más por el lado de relajar en todos los sentidos creo que hay mucho la gente que estuvo involucrada toda es muy talentosa también Inaba que fue el productor él trabajaba en SNK trabajó en Nazca y fue programador de Samurai Shodown y se dedicó a pura producción después de esto y les dio esta oportunidad de hacer un juego con estas ideas tan disparadas y que terminó evolucionando de una manera muy interesante debido al amor de todas las personas involucradas y que el director y productor no se cerraron y empezaron a tomar estos cambios de fotorrealismo a Sumie de juegos solamente de acción a dibujos RPG y a tener toda esta fórmula de combinaciones muy bien integradas porque les importaba pero sí creo que es uno de estos juegos que podrían haber hundido una compañía como se rumora hace sentido y es una historia por la cual independientemente de los conflictos internos que han tenido es natural que se tenga esa perspectiva de que algún trabajo tan grande cause esto y sí yo les recomendaría también que lo jueguen sí Okami está también en varias de esas listas de los juegos como arte cuando en su momento había estas discusiones de si los juegos son arte o no que pues ni es una discusión si son uno de esos empujes siempre se hacen estas listas buscando los juegos más artísticos y están los last of us y esas otras cosas que no tratando de imitar el realismo y etcétera tienen sus méritos pero creo que Okami es una de esas donde sí tienes una representación de gameplay que conecta de varias maneras y sí es de esa como a algún nivel muy cercano arte y de esas cosas que emocionan encontrar y jugar y ver muy largo para mí me hubiera gustado que durara unas 20 horitas y me los abría de memoria y lo tendría como muy pero igual si eres de los más clavados en tiempo y así es a lo que te va a encantar consideren que viene la segunda y tercera parte metidas en el mismo juego y estamos listos también eso toca mi 1, 2 y 3 juntos ahí está listo y no hay bronca pero sí de hecho tenía 1500 hojas de texto entonces sí era un juego grande pues y también tuvieron problemas creo que no lo platicamos pero no problemas pero consideraciones con la traducción y se fueron al punto en el cual no quisieron cambiar los nombres que era algo que pasaba mucho o pasa donde los traducen sino que nomás acortaron a algunos y la mayoría trataron de mantenerlos lo cual lo sigue manteniendo auténtico aunque lo juegues en una versión doblada en inglés o en otros lenguajes que es lo que comúnmente hacemos los que no sí eso fue un gran acierto fue un gran acierto sí justo es como esta consistencia porque es difícil pensar que compañías con tanta gente que usan otras compañías para hacer estas chambas tengan ese control pero se nota cuando la gente que está en la dirección y como en el liderazgo le importa como en todos los diferentes espacios la calidad del producto y como dices es algo que es digno de admiración de este equipo y se le sigue notando en las siguientes cosas que han hecho tienen una muy buena escuela y pues es emocionante seguirles la carrera aunque no sea yo muy fan de muchos de esos géneros y no haya jugado mucho me entusiasma tener gente así en esta industria haciendo este tipo de cosas creo que es algo bien invalioso además Camilla tiene esta personalidad que es por donde yo más lo conozco de Twitter donde constantemente está peleándose y bloqueando a gente que me parece muy divertido este no sé me da mucha risa creo que una vez lo vi o un par de bueno lo vi una vez en un evento en Estados Unidos en GDC de lejos y quise acercármela a decirle algo pero pensé como ¿pa' qué? seguro me va a hacer algo y son personajes muy peculiares cuando fui a Beat Summit también tuvimos el boot que Oscar Akira tenía o sea como nos ayudó a poner ahí en el Beat Summit el año pasado este estaba justo al lado de Platinum Games bueno al lado a dos lados este a un boot de distancia y estaba él con su paliacate ahí como señora vendiendo fruta vendiendo playeras de Platinum Games porque creo que en ese entonces todavía no salía Astral Chain es el el más reciente creo que todavía no sé si si hasta debería estar anunciado pero no había salido no tenían como algo fuerte pero pues estaban anunciando playeras y firmando cosas y así se me hizo como muy agradable de repente Garashi también salía en el fondo porque es como un vaquero japonés muy peculiar bueno porque trae como este sombrero y a veces un látigo son muchos personajazos de la industria que es divertido cuando te los topas de lejos este ajá y esa personalidad que tiene de estarse peleando que es algo que tú también dices a veces que tú has hecho esto mucho y me ha tocado varias veces ¿no? de que si me preguntan algo pregúntanmelo abiertamente y lo respondo sin problemas para que se quede ese conocimiento por si alguien más tiene la duda y creo que Camillo una de esas cosas que tiene en Twitter es eso como si me preguntas algo que ya me preguntó alguien no voy a trabajar de más y te voy a bloquear ahí está el internet para que busques y me parece digo es una personalidad no es un personaje porque creo que leyendo más él no es así pero es una cosa que desarrollo ahí encima de y me parece como muy divertido no y también el tener una cosa es tener diez mil interacciones y otra cosa es tener millones ¿no? entonces también tienes que poner unas limitantes a final de cuentas y él crea este personaje para hacer eso me parece muy loable está bien pues bueno yo creo que no sé tienes algo más tú yo ya estoy ya terminé creo que creo que tenemos todos los temas que quisimos cubrir en el espacio y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y esperamos pues verlos en nuestro siguiente episodio Fire muchísimas gracias sí gracias y también Artemio redes sociales en twitter diagonal Artemio ahí está todo jonquerachaco.net ahí vienen todas las ligas de los proyectos y de mis redes yo estoy como arroba fire guión bajo toni en twitter e instagram que es lo que más uso y también el logo y bonito arte que tiene este podcast es de Juan Pablo el joven Paul y la música de Cortinilla que tenemos también es por Brian Cubría talentazos y amigos que esperamos muy pronto en algunos podcasts hacia adelante los podamos tener y platiquemos con ellos de alguno de sus juegos favoritos y pues ya muchas gracias por escucharnos y los esperamos a la próxima muchas gracias muchas gracias a Brian también a JP por su labor que sin ellos no tendríamos esto y bueno gracias a ustedes por escucharnos y nos estamos viendo pronto adiós gracias a todos